Un nuevo video para el canal y hoy voy a analizar al Ankylthosaurus de Jurassic World Alive Como ven es una fusión, un híbrido entre el Ankylosaurio al nivel 15 y el Kentrosaurio también al nivel 15 Y con este híbrido consigues al Tricosaurus, pero otro día haré de análisis del Tricosaurus Que ese si que lo quiero mucho también, lo quisiera tener Al nivel 26 que es nivel de torneo, tiene 3900 de vida, 109 de velocidad, 3900 de vida si es bueno, resiste mucho 900 de ataque, más o menos, 109 de velocidad, 5% de crítico y esto es lo mejor, 40% de armadura Sus ataques son Golpe Superior de Vulnerabilidad También tiene golpe, también tiene este escudo provocador Este escudo lo que hacen es que por dos turnos te van a dar ataque, es ataque por uno, da 900 puntos de daño, da el 50% de escudo durante dos turnos, da al equipo y hace que te ataquen directamente a ti El Golpe Superior de Vulnerabilidad es ataque preciso, baja la velocidad de un 50% y lo hace vulnerable a ataques Y luego tiene la invisibilidad instantánea Te da, te da, te da una prioridad O sea que tú vas a atacar primero, o sea tú vas a usar siempre este primero el ataque El último tiene la devastación provocadora Que es, que esto lo que hace es un ataque por dos Y esto hace que te ataquen directamente a ti en los desafíos O sea esto lo haces con esto, lo fusionas con el Golpe Superior de Vulnerabilidad Y das un tremendo daño por el que ya es vulnerable Y su contraataque, contraataque mediano Por ejemplo este dinosaurio es muy bueno contra el Indoraptor de generación 2 ¿Por qué? Porque mire, cada vez que ataque el Indoraptor de generación 2 Nosotros vamos a contraatacar, lo vamos a hacer más lento Ya no se puede purificar a menos de que haga el Furia Mutua Nos vamos a, nos vamos, le vamos a quitar el camuflaje también Su invisibilidad y nosotros seremos más rápido y atacaremos Nosotros primero Por eso esto es un muy buen dinosaurio contra el, contra el Indoraptor de generación 2 Y estas son sus resistencias Es resistente al 50% del, es resistente al 50% a la reducción de velocidad 100% a la provocación, o sea que no Te vas a tocar así al azar Por ejemplo si algún dinosaurio hizo provocación Parece que la elimina Y es inmune a la vulnerabilidad O sea no puede ser vulnerable Ataques Por ejemplo un Tragodistis No te puede hacer nada No te puede hacer vulnerable Bueno, ahora vamos a probar a Lankintrosaurus en combate A ver Vamos a buscar batalla Y si no aparece Voy a hacer un pequeño cortecito Y luego nos vemos Ahora sale Lankintrosaurus un Hay millones de Metakah Tragodistis Tragodistida Y ahora sale Tragodistis Tragodistis No, me atordo. Si no fuera para ese Furus ahora, me voy a tratar de hacer esto. Ve si él es más rápido, el Jin irá para ir. Me voy a purificar esto, pero bueno. Pero si me iba a purificar. Crítico, no. Mi Spionix tiene que ser, es más rápido. ¿Qué? Yo no apreté nada. Ya está. No, no, no. Se ha purificado mi daño gradual. No, no, no. No, no, no. Esquívalo, ahí está. Me salió, después de 7 batallas recién me salió el Antinitrosauros. Vamos a ir primero con el Triostronics. Contra un Colosinosaurio. No es mucha gracia contra este. Listo. O sea, no voy a ser listo para aplastar porque me va a matar de dos golpes. ¡Ah, no! ¡Vamos, Criticón del Triostronics! ¡Criticón del Triostronics! ¡Ay! Me voy a matar de un golpen. Si me hace crítico me mata. Voy a hacer revitalizar. ¡Critico no! ¡Ahí está! ¡Fiu! ¡Fiu! Voy a revitalizar. Esto me purifica y me vuelve más rápido. ¡Ahí está! Y ahora yo le haré un ataque fuerte, fuerte, fuerte. ¡Que le duelen el alma! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahora este Monomimus, aunque haga la postura vacía va a morir. ¡Ay no! ¡Ni siquiera le hizo! ¡Pum! ¡Critico! ¡Condi! Este Triostronics. Aunque mi Triostronics va a morir. Ahorita. Voy a sacar al Indoraptor. Luego voy a sacar al Anquintrosaurus. Un golpe de estos lo mato. ¡Pero que! ¡No! Afío. Lo bueno es que yo tengo toda la vida. Pero me va a quitar un buen trozo. Me va a quitar un buen trozo. Toma. A ver. Un golpe de estos lo mato. Le iba a matar. Le iba a matar del golpe por el gigante. Contra una Titanoboa. aval. uh, nooo. ,, merda. j, noo. Ahora yo soy más rápido Y ahora con esto El mono mío Yo creo que sí lo mato Ahí está muerto Contra el mono mío también es muy bueno Si lo cambia por ejemplo Si lo cambia Si lo cambia por ejemplo ahorita Con el mono mío Y ya está recargada Y ya está la La invisibilidad Lo que tienes que hacer es que Si te ataca tienes que hacer la invisibilidad Y eso pues le quitarás Las cosas positivas Que tiene Esto fue todo por el video de hoy No olviden suscribirse Darle like Y darle a la campanita En suscripción Esto es todo por hoy Adiós 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 Adiós